Continuamos este recorrido por Artis Experience en este día que decíamos que despierta la fantasía, genera mucha expectativa, porque estamos en el tramo final de la feria, se espera mucha afluencia de público, ya la hay a pesar de ser el mediodía y se espera mucha más gente para la tarde. Este contacto directo que está teniendo el artista Plástico con el público, que es muy interesante porque pueden contar su experiencia, pueden saber cómo la gente resignifica la obra de ustedes y aparte otro detalle no menos interesante que es la posibilidad de vender obra. Regresé a este stand donde hay cuatro expositoras, están Noemí Carrasco, Claudia Rocelli y Naima Ansif exponiendo sus obras, integran una especie de colectivo artístico, ahora ellas nos van a contar. Naima, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí, encantada de participar en estas entrevistas. Claudia, ¿cómo estás? Claudia, hola, buenos días, encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo a mí? Buenos días, encantada también de estar aquí contigo. Hablaba de un colectivo artístico, ¿son un colectivo artístico o se han aunado para participar de esta feria? Bueno, yo creo que lo contará mejor Noé porque venimos de un colectivo artístico que de la anterior edición, ¿no, Noé? Nosotros nos conocimos todos en la primera edición de Artis que se hizo en febrero y a raíz de Artis hicimos un colectivo artístico de 12 pintores que nos llamamos Paint Demia y que ya hemos hecho nuestra primera exposición colectiva. Y aquí hay seis miembros de ese colectivo, entre nosotras, son otras cuatro, pertenecemos al colectivo, pero bueno, aquí en la feria no venimos representando al colectivo, sino que estamos las cuatro de forma individual. Pero es cierto que las cuatro trabajamos mucho juntas en el colectivo, ¿no? Claro. Entonces, pero vamos, venimos a título individual, lo que pasa es que hemos compartido el stand y nosotras encantadísimas de compartir este espacio. Bueno, hay que aclarar, pero ya se ha visto porque ya hemos estado acá, que este colectivo se completa con Patricia Caldevilla, que ya hemos estado hablando con ella y metiéndonos en la cocina de su pintura. Exactamente. Claudia, se ve una misma, distintas identidades, pero una caligrafía que las aúna en los trabajos que están exhibiendo. Hablanos un poco de tu trabajo en particular. Sí, bueno, yo mayormente soy fotógrafa y luego empiezo dentro de la parte de la pintura artística y plástica, como conocemos. Entonces, yo de primeras realizo la sesión fotográfica personalizada y a raíz de la sesión fotográfica ya empiezo a trabajar sobre el lienzo. No es impresión sobre el lienzo, es un lienzo que yo luego lo trabajo y luego ya incorporo la fotografía y luego a posteriori va toda la pintura encima. En este caso, todos los colores que están, y por eso está todo tan unificado, es el dorado, pero también trabajo con cobre, plata y para los encargos más personalizados con pan de oro. Esa es un poco como la técnica general de lo que yo uso. Y luego la parte de colores que siempre traigo a las exposiciones es también para desahogar, para que no sea todo tan potente y tan pesado, sino que te dé un poco de libertad y de sosiego dentro de todo lo que es la parte de la figura humana. En tu caso, Noemí, háblanos de tu obra. ¿Cómo es tu proceso? Pues yo trabajo con alquílicos fluidos. Yo dejo la pintura completamente líquida a base de añadirle ciertos aditamentos y aceite de silicona. Y luego una vez que la pintura se vuelca en el lienzo, yo paso un soplete de fuego y eso hace que esto se abra así y de esas formas. Pero a mí me gusta la figura, entonces yo llevo ya muchos años que me expreso con mis nadadoras. Por eso, porque como trabajo con la pintura líquida, qué mejor se defiende en el agua y en los líquidos que una nadadora. Y llevo ya muchos años pintando nadadoras y mis nadadoras son las que expresan lo que veo, lo que siento, lo que me apetece en ese momento expresar en el cuadro. Entonces mezclo abstracción, un punto de surrealismo, que son bastante surrealistas, y la figura, claro. Y además eso, son cuadros más o menos pensados porque encima de esta pintura se pinta muy mal. Tiene cierta oleosidad y entonces hay que preparar sitio para que pueda estar la figura. Hay veces que no me dejan mucho espacio. La pintura es como si fuera si cobrara vida. Tiene una vida personal y entonces yo tengo que ir viendo que no te metas aquí, que aquí va otra cosa. Pero vamos, me da muchas satisfacciones. La verdad que es muy bonito, muy divertido trabajar con la pintura así. Bueno, hay algo que caracteriza lo que dicen todos los artistas plásticos que tiene que ver con lo que decías vos, Noemi. Noemi, esto de que ustedes proponen algo frente a la tela o al soporte. Y después la obra es como que va teniendo su propia vida, su propia identidad y los va llevando a ustedes, ¿no? Sí. Naima, hablanos, me encanta el nombre, Naima. Naima, es un nombre árabe. Árabe. Y como mi obra indica, estoy a caballo entre dos mundos, el mundo árabe y el mundo occidental. A ver, vamos a ver un poquito de tu obra, contanos. Yo, mi obra es el reflejo de una doble herencia cultural. O sea, yo trabajo los mosaicos y como sabéis, en el mundo árabe o musulmán concretamente, no se representa la figura. Yo es lo que reivindico, especialmente la figura de la mujer. Un trasfondo de mosaicos que nos recuerda a la Alhambra, que nos recuerda al sur de España, al norte de Marruecos. Yo trabajo normalmente con mucha textura, con mucho tejido, con los mosaicos en pequeños que representan también las celosías. Y esta colección, que es muy distinta a la que normalmente yo suelo trabajar, yo suelo trabajar con mucho tejido, siempre con los mosaicos, siempre como... Esta fue una exposición que hice sobre el ándalus, sobre los poetas y las poetisas andalusís. Y esta colección, esta serie, que he hecho especialmente para reflejar el año que estamos viviendo, que nos ha tocado a todos quedarnos en nuestras casas, con nuestras familias, volver a lo esencial y a lo valioso de la vida. Entonces, para alguien tan colorista, que usa tanto material, ceñirme y limitarme a dos elementos, como el pan de oro y la acuarela, ha sido un desafío, pero a la vez ha sido un reto para mí misma y un viaje hacia nuestro interior. Y eso es lo que quiero simbolizar a través de estas 25 láminas, que son únicas con ese toque dorado que representa lo más valioso de la vida. Un poco como para entender la idea del trabajo de ustedes, estos distintos procesos creativos que van llevando a realizar su obra, ¿cómo la van llevando? ¿Cómo es a la hora de enfrentarse al blanco de la tela o al blanco del soporte, a esa nada que implica el soporte? ¿Qué le sugiere eso? En mi caso, como la primera fase de mi trabajo es el alquílico fluido, eso a mí ya también me da un poco la pauta. O sea, a mí diría que sí me dirige el cuadro, el lienzo en blanco. Yo he hecho la pintura y dependiendo de la forma que adquiere la pintura, en ese momento como que ya sé dónde poner a mis nadadoras. O sea, que realmente a mí el cuadro manda más de lo que yo puedo mandar. En el momento que la pintura mía se paraliza, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, pues como mis nadadoras son todas un poco surrealistas, pues ya lo tengo bastante fácil meterlas en esos universos de líquido. Claro, eso es lo que estaba observando, ¿no? Esos universos donde está ubicada cada una. Este cuadro se hizo para la exposición del confinamiento. Entonces reflexiona sobre el juego. Porque una de las cosas que más ha hecho la gente en las casas ha sido jugar. Jugar a las cartas, jugar a todo lo que ha podido entretenerse en el tiempo. Entonces estas reflexionan sobre el juego, pero que va más allá. Ahí hay una que tiene los cuatro ases pendientes de una cuerda, que como no tiene mangas, se la puede sacar ahí de la cuerda y se está haciendo trampas a sí misma. Esta de aquí se le ha roto el reloj de arena y se le está desparramando la arena porque todos tenemos la sensación de que este virus nos ha robado tiempo, un año exactamente, de nuestras vidas. Entonces esta está perdiendo el tiempo. Esa de ahí pues tiene el dolor de la pérdida. Bueno, mi padre murió el 22 de abril y entonces para mí es un cuadro muy sentido porque reflexiona el dolor de la pérdida del ser querido, pero también de esas relaciones que iban a empezar y que no se han podido llevar a cabo. Esas amistades que pensaba que iban a preocuparse de ti y que al final no ha habido esa llamada de la decepción, la desilusión. Y bueno, están todas enjauladas. Esa de ahí es un poco el homenaje a toda esta gente que se ha puesto a hacer gimnasia como si no hubiera un mañana para entretenerse. Por eso es la más estilizada, la que se tira con ese estilo, ¿no? Y ese es un clásico de mis cuadros, que es lo que he pintado en el cuadro que se va a sortear, que es mi nadadora que está en una escalera infinita. No sabe si sube o baja. Es la incertidumbre del momento en que vivimos. El famoso sub y baja de la pandemia, ¿no? Exactamente. Y como verás están todas enjauladas y yo siempre en mis cuadros meto una llave que escondo porque yo soy claustrofóbica. Entonces, el pintar la llave, aunque sea mezclada en todo eso, a mí me da una tranquilidad como diciendo ya sé que puedo salir. Pero esta aquí está muy obvia, ¿ves? Está colgada de una nube. Y yo creo que vamos a hacer así. Con la llave nos vamos a bajar la mascarilla y va a desaparecer toda esa jaula y vamos a poder volver a la vida normal. Yo soy optimista de que eso va a pasar. Bueno, es un buen mensaje para esta época del año, ¿no? Sí, hay que ser optimista. Totalmente, totalmente. Claudio, contanos cómo es Claudia a la hora de estar enfrentando esta tela en blanco y qué pasa con Claudia cuando toma distancia con su obra. Pues de primeras, lo que... Bueno, hay dos Claudias. La Claudia fotógrafa y la Claudia pintora. La Claudia fotógrafa siempre está detrás del objetivo, buscando un momento exacto, un momento de paz, de tranquilidad dentro de esta vorágine mundial que tenemos de las redes sociales, de la inmediatez y de todo. Por eso están como en movimiento, pero paradas y en ese momento de desasosiego. Y ahí soy muy controladora de la luz, del espacio como fotógrafa. Pero lo que es la Claudia pintora se deja un poco llevar. Funciono mucho con el cuadro. Lo voy viendo mucho según a dónde me lleve. Lo que es la técnica es una técnica que no está controlada, no es un hiperrealismo controlado como tal, porque es a partir de la fotografía. Y como es una técnica que te da esos desbarajustes y esas imperfecciones, yo eso no puedo controlarlo. O sea, va saliendo un poco solo junto con la obra. Entonces, esa Claudia es un poco más alocada y funciona de otra manera. Funciona mucho más con el pincel, con cómo me llame. Muchas veces trabajo y si estoy saturada, dejo esa obra, me voy a otra y ya volveré. O sea, funciona mucho así. Incorporando e intercalando suelo llevar muchas obras a la vez. No soy de estar con una obra única y ya está, sino normalmente suelo tener de cinco a siete obras al unísono y funcionando. Y sí que es verdad que la parte colorida me da a mí misma un poco esa parte de descanso, porque trabajo con la parte fotográfica y luego paso a la colorida y así voy intercalando entre ellas. Siempre pensé que es distinto dentro del campo del arte el ojo del fotógrafo al ojo del pintor. Y acá tenemos a los dos ojos, las dos miradas. ¿Por qué digo esto? Porque el pintor puede tener una mirada más reflexiva, más contemplativa. En cambio, el fotógrafo tiene que tener una mirada precisa, es captar ese objeto de arte para retratarlo. ¿Cómo se complementan estas dos miradas? Para mí es bastante fácil, o sea, me sale bastante solo. Y de hecho, lo que es la serie Body Collection, que es la serie que tenéis aquí representada, no sé en qué momento surgió. O sea, no soy consciente de decirte, hace dos años me puse a hacer esto, sino que fue un poco que fue surgiendo y me salió un poco solo. Sí que es verdad que cuando estoy en la parte de fotografía soy mucho más controladora de todo, del espacio, del momento, de la luz. Siempre trabajo con el mismo foco, la misma cámara y el mismo objetivo y todo, para que dentro de lo que es Body Collection todo vaya como una unidad completa y conjunta. Luego lo que es dentro de la parte de pintura me aloco. O sea, no voy a una cosa fija, no tengo claro qué voy a hacer desde el momento en el que me enfrento al cuadro. Va un poco surgiendo según se va generando la obra. Bien, y como característica tuya, Naima, el otro día estábamos hablando con Antonio Delgado, que es asesor de Cultura de la UNESCO, y él nos decía que era necesario que el arte recuperara lo social. Y en tu pintura está eso implícito. Absolutamente. Yo trabajo por series. Por series, pero con un mensaje o con un trasfondo siempre presente, que es la doble herencia cultural. Como te decía, pues siempre reivindico mis dos partes. Reivindico la figura de la mujer, reivindico la parte árabe, reivindico la parte occidental, pero sí siempre quiero que esté un mensaje. Yo trabajo por series y es una intensidad. Me imagino que esto lo verá. Pero cuando ya tengo una idea, parto de una emoción, a lo mejor. Quiero representar la ternura o quiero representar la soledad. Investigo y estoy trabajando en esa serie hasta agotar o hasta pensar que he agotado el tema. Con diferentes soportes, con diferentes materiales, con diferentes técnicas. Pero sí que me obsesiono. Es una obsesión hasta decir, bueno, ya hasta aquí. No, son series y son horas, y son horas, no veo las horas. Yo creo que cualquiera de mis trabajos es como un viaje hacia los recónditos del alma. Yo creo que todos nosotros, todos los artistas, en el fondo, lo que representamos aquí es lo que decía Feito, es un acto de amor. Es un acto de amor que compartimos con todos los que quieran venir a verlo. Pero al final es un viaje a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y una huella de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro pasado, de todo lo que somos. ¿Sos una trabajadora constante? Absolutamente, horas, horas. Bueno, tengo una familia numerosa dentro de lo que es la organización familiar, pero sí, sí, aquí pueden darme horas. No existe para un artista, yo creo que no existe ni los fines de semana, ni las vacaciones. Es una vocación, es una pasión. O sea, cuando estás, puedes estar ocho horas. Yo creo que nos habrá pasado a todos en que hay días en que te tienen que llamar, oye, que toca comer, que toca cenar, que es sábado, que habrá que hacer algo más. Pero sí, sí, se nos van las horas. Bien. Muy constante. Bueno, quiero que me cuenten cómo hace la gente, nuestra audiencia, para estar en contacto con sus obras. Pues, hombre, yo creo que a través de redes es lo más importante, el Instagram y, bueno, pues Facebook, que es donde nos manejamos. Te encuentran como Noemí Carrasco. Sí, Noemí García Carrasco, es mi Instagram, y ahí ya, de ahí ya me pueden poner en contacto conmigo perfectamente, ver mi obra. O sea, que esa es una buena forma para ponerse en contacto conmigo. Mi Instagram, Noemí García Carrasco. Ok. ¿Claudia? En mi caso, bueno, yo tengo el Instagram, que es drostelli.art, que es mi apellido .arte en inglés, y luego tengo una tienda online, que es www.drostelli-shop.com. Y entonces, pues ahí podéis ver un poco la obra y contactarme directamente. ¿Y en tu caso? En mi caso también, a través de Instagram, que creo que es el medio ya absoluto y rey, y rey de las redes sociales, es mi apellido, arroba amsif, guión bajo, art. Chicas, muchísimas gracias y mis mejores deseos para este fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, y un saludo para toda la gente que nos va a ver.